Como dije ayer, yo no negaba que el representante Lucho, el barranquero Carlos Van Estralen, se haya reunido con el Barcelona. Nunca dudé de la reunión. Lo que sí dudaba eran las conclusiones que se estaban sacando a raíz de esa reunión. Y yo creo que incluso de parte del Heraldo se han aclarado ciertas cosas, donde se ha reportado, aquí en medios locales de Barranquilla y en Europa, que realmente, básicamente, el representante llegó al Barcelona para decirle que es imposible. Porque cuesta por lo menos, Lucho, 100 millones. Por lo menos, si no, 120 millones. Como Shakira. Te lo agradezco, pero no. Pero no. Te lo agradezco. Porque mira, es que hay algo que el Barça hace constantemente. Cuando están bien y cuando están mal. Lo que pasa es que ahora que están mal, se les nota mucho más el desespero. El Barça y el Real Madrid, si tienen algo en común, es cómo usan los medios, más que creo que cualquier otro club en el mundo, todo a su favor. Cuando hay un interés, y es tan evidente cuando es la noticia que sale del grupo del Barça. Porque cuando es del grupo del Barça, es como si ya fuera un hecho. ¿Verdad? Es como si nadie le puede decir no al Barça. Así suena la noticia. Es por... Sí. Es por una de dos razones, o quizás por las dos. Uno, para convencer a los hinchas del Barça que el Barça está persiguiendo el talento élite de Europa. Y esto el Barça lo ha hecho varias veces. Sí, vamos a comprar fulanito para que la gente se ilusione y piense que Barcelona todavía es un club que opera como un club grande. Porque ahora mismo no lo está haciendo. No lo puede hacer. Por las restricciones económicas que tiene el club. Entonces, ¿qué decían? Cuando Messi quedó libre, empecé... Sí, el regreso de Messi. El regreso de Messi te puedo asegurar que nunca fue posible. Pero el Barça ilusionó al hincha del Barça para que siga pensando si mi club todavía incide en Europa. Cuando la verdad es lo contrario. De cosa, clasificaron los cuartos. Bueno, si contra un Napoles que está ahora mismo reventado, que ha tenido cuatro técnicos en un año. ¿Qué? Pero como clasificó. Bueno. Pero, y eso no es para desmeditar lo que ha hecho Xavi. Yo creo que la gente hasta cierto punto ha sido injusta con Xavi. No, lo que pasa es que la gente, o más bien mucha gente que nos está viendo ahora, se hizo hincha del Barcelona por Messi. Y por la manera como jugaba ese Barcelona con Messi. Sí, no, y nada que ver este Barça. Es correcto. Bueno, después de que Messi se fue, apenas ahora... Llegan a los cuartos finales. Llegan a los cuartos de finales, apenas ahora. Pero la segunda razón, Karina. Y esto lo hacían más cuando sí tenían el poder. Y ahora no funciona como antes funcionaba. Es que declaran su interés en el jugador. Para no tener que negociar con el equipo que es dueño de sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Alguien le dice, Luis Díaz tenía la camiseta de Messi y de Níguez. Es fan de Barça. Fue fan de Barça de Níguez. Barça le dice, ok, bueno. ¿Qué es lo que más tenemos a nuestro favor? Nuestra marca. El poder de nuestra marca. Particularmente con los jugadores sudamericanos. Vamos a decir que estamos interesados en Luis Díaz. Porque nosotros sabemos que no podemos pagar por Luis Díaz. Y que no podemos negociar en estos momentos con el Liverpool. Cuando de vaina le pagamos la plata que debíamos por Coutinho. Entonces, ¿qué hace el Barça? Declarar el interés para ver si el jugador arma. Me perdonen la expresión. El peo. Para bajar el precio. Entonces, la táctica que está tratando de usar Barça. Para ver si Luis Díaz está dispuesto a armar el escándalo. Pedir que se vaya este verano. Y el Liverpool después decir, bueno, aceptamos 80. Lo que pasa es que Luis Díaz no es teo. Solo no es teo. El Barça no es Barça. Ya, ¿me entiendes? Es una comparación un poquito de Valencia. Imagínate Lucho armar el peo. Imagínate Lucho armar el peo. Es que el peo lo armó. ¿Usted dijo cuando se fue para River? ¿O no se acuerda? Él estaba en México. Cruz Azul. En el Cruz Azul. Perdóname. Con todo respeto hacia el Cruz Azul. Tenía sentido. Valía la pena armar el peo. No, no. Porque cuando estamos hablando... Pero en México tenía el... Por decir, como dicen, la pasta. Como dicen los españoles, la pasta. Es que imagínate Lucho armar el peo en Liverpool para después ir al Barça. No, no, no. Con una incertidumbre. O sea... No, no. La única razón... La única razón... No, no. Sí hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Pienso yo. ¿Cuál? La única razón que Luis Díaz podría armar... Ya no voy a decir más el peo. Armar el escándalo. Ya está a punto de una amarilla. Y Rocha también. La única manera que Luis Díaz arme la flatulencia en Liverpool para salirse es porque en Barcelona él ve la oportunidad de ser la figura. Es la única razón. Porque Lucho mañana va al Barça y es el mejor jugador de ese equipo. Con mis respetos hacia Lewandowski que es todavía un muy buen delantero, pero no es lo que fue hace mañana. No, no. ¿Lo Lewandowski cuánto tiene? Lo que pasa es que ahora el Barcelona que clasificó ayer, la verdad, está apostando a su cantera. Ayer jugó un chico que ha pedido Cubarsi, tremendo central, y ellos no se van a poner a pagar millones y millones teniendo a Alamin Jamal, que en estos momentos es la joya o es el jugador que quiere mostrar en Europa. Y aunque creo que esta cantera del Barça, esta generación que está saliendo, sí es especial. Y creo que esta generación podría ser una generación de oro que le saca al Barça en el hueco que está metido. Pero yo no creo que eso es suficiente para comenzar a Lucho. Total. Es más, en este momento... Lucho y puro pelado 17 y 18. No creo que eso sea... Yo te hago una pregunta... Una cosa a la final de la Copa de Liga con el Liverpool. ¡Gracias!